Doña Noelia tenía más de 80 años, nunca tuvo hijos y los sobrinos que crió la abandonaron a su suerte. Ella era miembro de una comunidad remota en África Central, donde el hambre había llegado para instalarse, pues la sequía provocó la muerte de todos los cultivos, los animales poco a poco se iban acabando y todos vivían con desesperación. La anciana tuvo un sueño y les advirtió a todos que habría un diluvio, pero todos se burlaron de ella, llamándola ridícula. Sin embargo, un mes después sucedió lo impensable. Noelia era la hija número 5 de un matrimonio africano, que tenía sus creencias y costumbres muy arraigadas. Ella era la única niña de la familia, y fue bautizada con el nombre de Noelia, en honor al personaje bíblico Noé. Sin imaginar que ese sustantivo la marcaría para siempre. La niña fue bautizada por un grupo de misioneros cristianos, oriundos de España, y una pareja en especial quería adoptarla, pero su madre se opuso a que se la llevaran de su lado, porque aseguró que ella sería la única ayuda que tendría en los quehaceres del hogar. El matrimonio le habló sobre las ventajas que la niña tendría si se iba con ellos, y le prometieron que la llevarían a visitarla cada año. Pero el no de la mujer fue rotundo. Allí quedó la niña viviendo en medio de una sociedad machista. Desde muy pequeña, su madre le enseñó que debía cuidar la ropa de sus hermanos, procurar servirles en todo lo que necesitaran, y atender a su padre siempre que lo demandara. A los seis años, la niña ya cocinaba, aunque para ello tenía que subirse en piedras o en algún banco, para alcanzar los alimentos. Sus hermanos iban a la escuela, pero ella se le negó aquel derecho, por el simple hecho de ser mujer. En un par de ocasiones, la niña siguió a sus hermanos hasta la escuela. Pero su padre fue y la castigó físicamente, y le dejó claro que aquel no era un sitio para ella. A escondidas, pudo aprender a leer, asistiendo a un grupo de catequesis de otros misioneros. Ella se convirtió al catolicismo, en contra de los preceptos de su familia, y de la tribu a la que pertenecía, pues estaba segura de que no había sido casualidad que le pusieran el nombre de Noelia, en honor al hombre que construyó el arca para salvar a las especies de la tierra. Con los misioneros, Noelia aprendió a elaborar platillos de otros países, y aquello le sirvió para poder trabajar como empleada doméstica con familias adineradas en aquella región. Con el dinero que ganaba, a pesar de apenas tener 12 años, la niña ayudaba a que en su casa nunca faltara la comida, mientras sus hermanos se educaban, y su padre dejaba la vida en la extracción de cobalto, mineral que abundaba en aquella zona. Cuando llegaba del trabajo, Noelia ayudaba a su madre con los quehaceres de la casa, y se acostaba siempre muy cansada. Su padre era muy altanero con ella, si no encontraba los deberes al día. Además, le exigía que comprara buena comida para él y sus hermanos. También la obligaba a que atendiera a todas las visitas que ellos llevaban a casa para divertirse. La vida de aquella muchacha era un verdadero martirio, pero en realidad era similar a las de otras jovencitas de su etnia. Su hermano mayor se casó con una mujer que no aguantó el tren de vida en aquella casa, pues tenía ideas muy modernas. Así que una tarde, mientras su esposo andaba de paseo con sus amigos, ella tomó sus maletas y se largó sin que nadie se diera cuenta. Fue así que Noelia tuvo que hacerse cargo de los niños. La joven siguió trabajando para mantener a sus padres y a esos niños, pues sus otros hermanos se habían ido de la etnia y no volvieron a saber de ellos. Cuando sus padres murieron, Noelia siguió adelante con la crianza de sus sobrinos. No tuvo tiempo para enamorarse y hacer su vida, sino que se entregó a hacer a aquellos niños hombres de bien. Muchas veces aguantó hambre para comprar los libros que necesitaban y llegó al punto de pagarles la universidad para que ambos fueran médicos y ayudaran a su comunidad. Pero los ingratos, al ser profesionales, emigraron en busca de mejores horizontes y se olvidaron de su tía y de su gente. Doña Noelia tuvo que seguir trabajando para poder garantizarse el alimento diario. Cuando ya era una anciana, hacía comida para vender de forma ambulante. Aunque algunos días las fuerzas no le daban, ya que sufría artritis reumatoide. Las cosas se pusieron peor cuando en la aldea empezó a presentarse una sequía preocupante. Pasaron un año y seis meses sin que lloviera, porque las empresas que extraían cobalto habían despalado indiscriminadamente la zona. El calor atormentaba a la población. Los granos que cultivaban se perdieron y no tenían esperanza de que lloviera, pues los expertos aseguraban que el fenómeno climatológico que los estaba afectando duraría hasta que hubiese una reforestación notable. Para luchar contra el hambre que los estaba afectando, dependían mucho de donaciones del gobierno central y de misioneros cristianos. Asimismo, los varones iban a trabajar a pueblos vecinos a cambio de comida y de agua, que era uno de los principales problemas que enfrentaban incluso antes de la sequía. Una noche, doña Noelia despertó intranquila, porque tuvo un sueño que lo tomó como vaticinio. Vio buitres sobre los huesos de una vaca, pero luego apareció una paloma blanca volando con un arcoiris de fondo. Después de aquella visión, vio venir un aguacero como nunca antes. Apenas amaneció, la anciana reunió a los habitantes del pueblo y les dijo que vendría un diluvio del que tendrían que protegerse, que buscaran lugares altos para protegerse y salvaguardar sus vidas. Todos en el pueblo soltaron la carcajada y dijeron que estaba loca, porque el fenómeno climático que los estaba afectando era para mucho tiempo. Aunque la señora insistió, todos le dijeron que había perdido la mente. Una semana después, la anciana empezó a construir una especie de refugio en una zona más alta de la aldea, mientras todos la miraban con lástima, pensando que estaba loca. Un mes después, el cielo se tornó gris y en cuestión de minutos, la lluvia empezó a precipitarse de una forma realmente inesperada. Las grandes corrientes arrasaron con casas e incluso con familias enteras. Lluvió dieciocho horas seguidas y cuando al fin cesó el agua, muchos que habían perdido familiares y sus bienes, corrieron hasta el refugio de Doña Noelia para disculparse por haberse burlado de ella. La señora les dijo que todo aquel sufrimiento pudieron haberlo evitado tomando precauciones y oyendo los consejos de una anciana. Pero ellos se dejaron llevar por su racionalidad que resultó absurda. Al haber pasado esto, todos respetaron a Doña Noelia y aquel suceso fue juntado de familia en familia, como muestra de que la sabiduría de los adultos nunca se debe menospreciar. Muchos creyeron que ella era el mismo Noé de la Biblia. Otros pensaron que lo del nombre era solo una casualidad. Pero al final, todos la respetaron y después de la destrucción provocada por el agua, las tierras volvieron a ser productivas. bien queridos amigos, hasta aquí llega esta increíble historia. Esperamos como siempre haya sido de tu agrado. Si te ha gustado, danos un like. Te invitamos a que nos dejes tu valioso comentario, compartas en tus redes sociales, te suscribas a nuestro canal y actives la campanita de notificaciones para que siempre seas avisado cuando tengamos nuevo video. Y de esta manera no te pierdas ninguna de nuestras historias. Por ahora, solo nos resta invitarte a que nos acompañes en la próxima. ¡Suscríbete al canal!